El perdón no es primeramente para la otra persona, es para uno mismo, es para liberarse, es para evolucionar. A veces las personas simplemente están trabadas porque no pueden perdonar. Está mal la persona porque no puede perdonar. Cuando la persona descubre que un día perdona o empieza a perdonarse, se comienza a sentir más aliviada. Y se comienza a sentir feliz, claro, porque mentalmente estuvo intentando oprimir con la culpa a otra persona y eso lo oprime a uno mismo también, que tiene ese tipo de pensamiento. Hasta que de pronto descubrís el perdón y te sentís aliviada o aliviado, empezás a sentirte feliz simplemente por existir y se empiezan a ver los colores de la vida. Entonces principalmente es por uno el perdón. Yo tengo mil situaciones con la cuestión del perdón. Una mujer dice, no, 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 esto lo suelo decir hace unos meses atrás, no, yo no voy a perdonar a mi ex. No, no lo puedo liberar. No, 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 es que no es por tu ex, primero por vos. No es que vos por no perdonar estás no liberando, sino que vos no te estás liberando. Y por supuesto que si vos no te liberás y hay un cordón energético y vos mentalmente los pensamientos son energía, no, le estás deseando lo peor y lo peor, 24 horas, mañana, tarde y noche. Bueno, eso también es una energía que le llega a la otra persona. Estaría bueno que liberes a la otra persona, pero no, no, no quiero estar bien. Y si hago la sanación que me dice usted, la voy a hacer, pero la parte del perdón no. Entonces qué sanación vamos a hacer. Porque el planteo fue ese. Sí, yo hago la sanación para sentirme bien esto o lo otro, pero no voy a perdonar. Y bueno, y entonces ahí mismo nos ponemos una barrera nosotros para estar bien. Porque así sea que mejoramos algunos aspectos de nuestra personalidad, de nuestra energía, esa ira, ese enojo, esa frustración, esa falta de perdón, la llevamos a nuestra próxima relación. Y entonces en la próxima relación que quizá damos con una muy buena persona, vamos a empezar a sentir cosas por ahí negativas o nos va a costar confiar o nos vamos a sentir con ira o poco tolerantes o poco comprensivos. No porque la persona que está a nuestro lado sea una mala persona, sino porque aparecen las emociones y aparecen formas que no hemos podido sanar porque no perdonamos a un ex o a una ex. Simplemente por no poder perdonar. Pero claro, como a veces las personas piensan, no, si yo perdono lo libero y si lo libero la persona va a ser más feliz. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y entonces vos misma te estás atando, vos mismo te estás atando al carro de la venganza, de la obsesión, del pensamiento. Entonces quiero cortar el cordón energético con esa persona. Bueno, cortar el cordón energético, yo te sugiero que también pensemos que implica perdonar. Porque si no, vos haces un ritual de corte de cordón energético. Hay visualizaciones, meditaciones, rituales para cortar el cordón energético. Yo ahí explico, hace 10 días hice un video explicando algo así con una foto, cómo hacerlo, después tirar la foto al fuego. Bueno, lo pueden ver en YouTube ese video. Eso está muy bien, pero si vos no perdonás, la mente va a buscar al otro día, la semana, al mes siguiente, tu mente va a buscar el recuerdo de esa persona y se van a despertar todas las emociones de venganza, de enojo, de ira. Y vamos otra vez a volver a restablecer esa conexión emocional y energética. Entonces la gente dice, hice el corte de cordón energético, me hice una limpieza, pero faltó perdonar. Entonces al mes la persona volvió a tu mente, te obsesionaste, otra vez te sentiste mal. ¿Y cómo puede ser si yo corté el cordón energético? Porque faltó perdonar. Perdonar es difícil, sí. Un pequeño comentario. En situaciones donde la mujer es infiel, yo me doy cuenta que a los hombres les es casi imposible perdonar a una mujer infiel. En cambio las mujeres al revés, tienen ese amor y esa sabiduría que en general los hombres no tenemos. La mujer en ese sentido tiene mucho más poder. ¿Qué poder? El poder del amor, el del perdón. A veces son más incautas las mujeres, inmediatamente perdonan y no se lo ponen difícil al hombre. Lo cual yo siempre digo es un error. ¿Por qué digo eso? Por atender hombres infieles que van, dicen lo que la mujer quiere escuchar y enseguida son perdonados y ya le toman el tiempo, ya manipulan a la mujer. Entonces de ahí lo saco. Pero ahora hombres que han encontrado a la mujer en una situación de infidelidad, yo les aseguro que perdonarles es casi imposible. ¿Por qué? Por ego, por machismo y sin embargo son hombres que dicen yo amo a esta persona, estoy dispuesto a todos y a todos menos a perdonar. A todos menos ir más allá del machismo, de esa programación limitante. Y si los demás hombres o compañeros se enteran de que a ese hombre le han puesto los cuernos, es más difícil perdonar. ¿Por qué? Porque está la mirada de los otros hombres. Están los otros hombres que se burlan, que se ríen. Entonces es como amamos, ¿no? Que si de verdad la persona vale la pena, nosotros la amamos. Y hubo una crisis y una mujer cometió, supongamos el error, vamos a ponerlo así. Una mujer o un hombre cometió el error de ser infiel y después se dio cuenta que fue un error y volvió. Las mujeres tienen más capacidad de perdonar, los hombres tienen muy poca capacidad de perdonar. A pesar de que dicen que aman, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos amando a una mujer como hombre si no somos capaces de perdonar? Si es que amamos, si es que vale la pena, si es que fue un error, ¿no? Y que son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Las parejas más duraderas a lo largo de la vida y más felices que vi yo han atravesado por situaciones de infidelidad. Y es parte de las crisis, de los problemas que acontecen en la pareja. Y no significa que las dos personas no se amen. Dos personas se pueden estar por separar, parece que se odian, se rechazan y de pronto reconectan, entienden que se aman, hacen las cosas bien, vuelven a estar juntos y están 50 años en esta vida juntos. Muere uno y después muere el otro porque no puede vivir sin su compañero o su compañero. O compañere, ¿no? Como decimos ahora. Muere uno y después muere el otro porque no puede vivir sin su compañero o su compañero o su compañero.